Y ya encontramos el primer local, el primer sitio donde vamos a estar probando la comida callejera aquí en Colombia La primera comida que vamos a estar degustándonos es palito Cuesta mil pesos aquí en Colombia Que sería una traducción en bolívares, creo que serían unos dos bolívares, dos bolivitas más o menos Que serían unos 25 centavos de dólar En Venezuela serían como los famosos tequeños Yo hice un video en Venezuela probando comida callejera, si ustedes no lo han visto se lo vean en la descripción Bueno, nos encontramos con nuestra señora que nos va a estar vendiendo a la señora Yuris Bell, Yuris Bell Bueno, hay varios sabores, hay de jamón y de queso Hay de bocadillo y hay también de queso con guayaba Nunca he probado ese sabor de queso con guayaba La verdad que me imagino que sería una guayaba con queso cuando dicen eso Pero en realidad no sé, no sé, me puede sorprender Y este es el famoso palito aquí en Medellín, en Colombia Que serían los tequeños venezolanos, vamos a partirlo para que ustedes vean la especialidad Vamos a partirlo para que ustedes vean y probar este famoso bocadillo Y miren mis aventureros, este es el famoso tequeño, este es el famoso palito colombiano Miren, aquí se ven como, no sé si se ve la guayaba y el queso adentro Bueno, ahora sí vamos a probarlo, miren Nunca pensé que me iba a gustar algo dulce con salado Porque en realidad es una mistura de dulce con salado La guayaba con el queso Primero sientes el saborcito de la guayaba, sí, sabrosito Y de último sientes el sabor del queso como salado, bien sabroso Así que la venta de comida aquí queda en el sector del parque Berrío aquí en Medellín La verdad que una de las cosas que miren, el negocio así, el carrito es como bien pequeño Pero justamente lo hacen como aquí más pasa a muchas personas, hay mucho tráfico peatonal Pues lo hacen pequeño para que se les haga más cómodo para ellos moverse Y así para que las personas también puedan moverse Como les dije, nunca pensé que me iba a gustar tanto el sabor del queso de los dulces con salado Juntos, pero creo que les voy a dar de 0 a 10 La nota les puedo dar 10, 10 de 10 porque de verdad me gustó bastante Y bueno, esto es una de las famosas comidas callejeras aquí en Colombia más comunes Ahora sí vamos a continuar mostrándoles las comidas callejeras aquí en Colombia Y nos encontramos en el segundo lugar donde vamos a estar buscando nuestras comidas callejeras Nos encontramos con nuestro amigo Julio Que aquí venden empanadas venezolanas y palitos Palitos ya los probé hace rato, ustedes los vieron hace rato Bueno, venden palitos de queso Las empanadas las venden de carne y pollo, ¿no? ¿A cuánto es el valor de la empanada? Dos quinientos ¿Cuánto? Dos quinientos ¿Y en los de los palitos? Mil quinientos Recordándoles a ustedes que nuestro amigo Julio queda ubicado en las mañanas Queda comenzando la calle Carabobo Y en las noches, en las tardecitas se va para el frente de la estación San Antonio En todo el reloj Ya bajando a la estación lo van a ubicar para degustar la deliciosa comida Las deliciosas empanadas y palitos que venden aquí Bueno, sin mucha introducción, ahora vamos a probar nuestras empanadas Y ya me encuentro con mi empanada, la famosa empanada colombiana Esto es una empanada de carne, de carne molida Vamos a estar probándola ahora Si ustedes colombianos que me ven, que me están viendo Que son de Medellín Bueno, ya pueden, quieren probar las famosas empanadas con el sazón venezolano Pero obviamente colombianos porque estamos aquí en Colombia Pueden venir con toda confianza a degustar esta increíble empanada Y también hay bastantes palitos si ustedes no les gustan las empanadas Si, el primer moldico, miren como se ve la carne, la carnicita en el final Tiene que hacerle así para que se salga lo caliente, el humo, está saliendo humo No sé si en la cámara se ve Pero en fin El primer moldico obviamente no se va a notar No va a salir mucho el sabor de la carne Porque en realidad no va a agarrar la carne todavía El primer moldico más que todo de la harina, de la masa Vamos a colocar una salsa para que quede más sabrosa Miren como es la salsa Esta es una salsa de huasacacas, la famosa salsa venezolana Miren como se ve por dentro la empanada, que sabrosa Nosotros íbamos allá en el punto donde vamos a probar la carne, el sazón de la carne Tipo Yo no soy muy fan de las empanadas Pero creo que hoy me estoy volviendo fan de las empanadas Nunca había probado una empanada tan rica en mi vida Creo que la mi papá hizo en un video en Brasil En un video que hice en nuestra casa haciendo empanadas venezolanas De resto es esta, mi sabrosa Con la salsa de huasacacas creo que le da una repotencia más todavía La carne tiene un sabor a carne, obviamente a carne molida Pero le hicieron como un sazón bien, pero bien sabroso Pues bueno, sabe muy bien con la salsa más todavía Hay bastantes locales de ventas de comida callejera aquí en Medellín En cada esquina vas a encontrar Pero siempre vas a encontrar más que todo las empanadas, los palitos Y una que otra fruta que ven No podríamos ir para otro local porque vamos a probar lo mismo Entonces hicimos probar los más famosos que son las empanadas Y también los palitos colombianos Díganme en los comentarios que les pareció este video Díganme en los comentarios si ustedes han probado la comida colombiana Primera vez que pruebo Bueno, me gustó bastante Por lo menos estas empanadas fueron las más sabrosas Empanadas con sazón venezolano, con gusto venezolano Recomendadísimo también a nuestro amigo Julio Bueno, ya saben dónde van a llegar Así que muchas gracias por acompañarme en este video Nos vemos en un próximo video O mejor dicho, en un próximo aventura Muchas gracias a mis aventureros ¡Valeo! ¡Suscríbete al canal!